Bueno, pues se ha llegado la hora de comer. Este es el restaurante Schickhoff en lo alto de las pistas. Y como veis, son los dos minutos corto y la gente ha comido casi todo el mundo. Así que nada, vamos a tocarle a unas buenas salchichas austriacas. Con tabasco, claro, un buen tabasco. A ver qué tal. Salud.